¡Suscríbete! 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 Si tu tienes mucha cara andate Che, que pasó Andate a ser miado Si, has pensado lo mismo o no que yo? Si, yo acostadito con troll No, timbas portándose Pues venga, ponos el suelo Hacerme guapo eh Eh, nadie te ha invitado a esta party Como la voy a forzarte Me voy a forzar Cuanto de largo, cuanto de largo No lo se, pues como es de grande timba Tienes una cama ajustada a sus proporciones Timba es grande eh, es un señor grande Tu lo tienes que saber bien porque Timrius es real no? Como es el sitio? Eso dice, eso dice Uy esa risa A ver, a ver, a ver Yo sé que timba es ancho de cuerpo Y sobre el cuerpo De nada más Pues me estáis poniendo fino, sabes? Que lo estoy escuchando todos Asquerosos Pero es verdad o no es verdad? Hacerme guapísimo Cuadrado Cuadrado como en Minecraft Con los ojazos que tengo Si fuese en la vida real te haríamos redondito, redondito Como Esparta El Esparta viene también, pero que es esto? Dejadles colares en la grabación Las piernas, las piernas las tiene? A ver que te digo yo como tienen las piernas en el timba Las piernas sé como las tiene porque se las veo siempre Lo que me interesa es saber como tiene lo que tienen entre las piernas Eso no lo sé Me han hecho en mi cama Muy bien, muy bien esta A que no adivinas quien duerme en esta cama Eh, timba No, en esta, Trulino, la mía Ah, Trulino, vale, gracias Esta es la de Timba Trulino, la de Timba Siguen a su madre ¡Leslie, bájate de ahí! ¡O vas a salir herido! Nada hiere a Chao ¡Yo soy invisible! Se dice invencible Y no lo eres, solo eres un enfermo de mierda ¡Ya baja de ahí o te vas a morir! K K K K K K K Rajar P. ¿Qué sucederon? ¿Qué sucederon iba a ir VE ¡Tapi a передínrabiliría! Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no. Eso te pasa por zorra. Valenti, baja del techo. ¡Baja! Nota que me asegures que no va a haber verduras para comer al mediodía. ¡Ingurrens! ¿Qué es ese animal? ¿La suelta? ¡No, no, 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 no! Hay helado de postre. ¿Sos un gran negociador el sequerito? ¡De agua! ¡La tiro! ¡De crema, de crema! Chale, ya la cagué, ¿verdad? Apartado y olvidado y en esta cueva encerrado, no recuerdo las sonrisas y ya nunca tengo prisa. Tan triste en mi Pairazkov, pienso que ya no me quieren por mi culpa y no comprendo lo que pasa. Siento que ya no es mi casa y me escondo en un rincón. Y me ha parecido oír que alguien se ha animado a venir a trabajar aquí. Buen y chica ya no están, Ani y yo corriendo a recibir.